Buenas, buenas gente, bienvenidos nuevamente al canal de Julián Peslín. Bueno, vamos a ir con unas chetaditas. Estas las estoy haciendo en mi cuenta latinoamericana. Bueno, un jugador que me sorprendió mucho. La verdad no lo tenía en mis planes. Y por esas cuestiones de la vida, jugué con Queen's Park Rangers. Y me encontré con este S. Al que a partir de ahora vamos a llamar el S. Media punta bastante interesante. Muy buenas habilidades. Se los voy a mostrar. El jovencito, 21 años. Estabilidad 7 de 8. Uso del pie malo y precisión del pie malo 3 de 4. Bueno, ahí van a ver que dice General de Madrid porque tengo cargado. Ahí también ven el escudo de AFA Virtual Liga. Pero es Queen's Park Rangers. Bueno, están viendo los números que tiene. No es lento. Tiene buen equilibrio. Una resistencia bastante tranqui. Buenas habilidades de control, de regate, de posesión. Es jugador de hueco, cosa que a mí me encanta. Siempre lo digo. Más para un media punta. Bueno, esta semana está de nada. Así que yo creo que las chetas tienen que ser épicas. Y ahí están viendo las habilidades que tiene. Tiene el centro con rosca que a mí me encanta. Así que después de que lo entrenemos también voy a ver si puedo meter alguna habilidad de pase. Algún pase en profundidad me gustaría para este. Bueno. Tengo para meterle, creo que 3. Tengo uno en nivel 1. 4 tengo. Uno en nivel 1, otro en 19, otro en 20 y otro en 23. Así que bueno. No, no tuve la gana de juntar más. Yo creo que en letra A con estos entrenadores tiene que ir alcanzado. Bueno, acá está el de 19, el de 20 y el de 23. Y el de nivel 1 estaba para el fondo, no sé por qué. Acá está. Bueno. Si uno multiplica de movida, se va a nivel 12. Esperemos que le dé por lo menos 5 lucas. O más. Bueno, ahí está. Duplicó un poquito más, 2,5. Nivel 18, el S. Ya pegó una buena velocidad, buen equilibrio. Se está poniendo interesante. Vamos a ver que le dé más puntos a partir de ahora, porque si no, ya ahora empieza a comer como un hijo de puta. Bueno, si no multiplica subiría a 4 niveles. Ojalá que multiplique este turro. Vos. Bueno, otra vez multiplico por 2,5 por lo que. Va queriendo, ¿eh? De a poquito. Pero bueno, necesitamos que sea un poquito más contundente la chetadita, ¿no? A ver si este de nivel 20 le mete el roscazo que necesitamos. Vamos a marearlo un poquito más. Bien, eso es lo que buscábamos. Ya lo tenemos en bola negra, ¿eh? Ya se puso con una velocidad interesante. Buena finalización también. El equilibrio se fue a las nubes. Yo creo que a 90 llega seguro. La resistencia también lo mejor veo. Agresividad. Y ya tiene una velocidad bastante, bastante interesante, ¿eh? La verdad que tiene una pinta bárbara de ALS. Bueno. No sé si llegará a tope, pero... Muy lejos no va a quedar, ¿eh? Le quedan 4 niveles nada para subir. Al final, resultó bien esto, ¿eh? Vamos a marearlo un poquito más. Bueno. Al tope no creo, pero... Ahí está. Mirá. A 7000 puntos del tope. Mucho más de esto no va a cambiar. Subirá algún puntito más, no sé, por ahí, una de velocidad, una de potencia de tiro. Pero bueno. La verdad que quedó bastante, bastante interesante, ¿eh? Para hacer una bolita bronce. Me gusta, me gusta, ¿eh? Rapidito. Buen equilibrio. Resistencia. No tiene mala definición. Bueno, a ver qué habilidad le podemos meter. Posicional, a ver las posiciones. Juegan varios lados. Y la verdad es el jugador de hueco. Yo lo voy a usar ahí, de media punta. Aunque la velocidad que tiene por ahí de interior también va. Diciendo juego de hueco. ¿Por qué le puedo llegar a poner un interior derecho? Y no sé si un segundo delantero. No, no le voy a poner nada por ahora. Vamos a ponerle habilidad, a ver. A ver qué nos toca. Si hay algo que convenza. No, no me convence, che. No necesito que se hagan metitas. No tengo muchos tiros, ¿eh? Espíritu de lucha. Y no, la verdad que... Si no sale algo que me interese, me lo gastaré todos los entrenadores de habilidades. Bueno. Le falta una habilidad de tiro, ¿eh? El tiro de larga distancia. Para mí la incalza bien, ¿eh? Aparte tiene buena potencia de tiro. Esperemos que con el centro con Rosca le alcance. Igual le digo que... Pasa bien al primer toque. No se demora. Controla y la pasa al toque. Bueno, bien. Primera chetada. Perfecto. Yo cancelo. Este de los Club Selection, acá no tiene los tres. Enseñó de Bruin. Yo cancelo. Y Bernardo Silva. Hice un directo ayer. Con estas aperturas. Y luego jugamos el desafío este imbatible y sacamos a Dinamoto. Después jugamos el otro desafío. El de... Creo que O.No es el otro que sale. Y ese lo perdimos el tiempo extra. Malísimo. Bueno, en este yo yo tenía una bola negra del común. Que lo tenía bastante entrenado. Nivel 11. Así que bueno, lo convertimos. Y yo creo que este a nivel 10 por lo menos llega, ¿eh? No se me quita o más. Muy bien. Va a llegar más lejos. Nivel 20 se me agrava. No, complicado. 17. Bueno, veo bastante interesante. Cancelo es uno de los... De los laterales que más me gustan de... De este... De este PES 2020. Vamos a meterle acá a que tengo estos entrenadores. Es más, tengo acá que me sobran jugadores. A ver este... Lateral derecho tendría alguno, a ver. No, Danilo lo tengo para entregar por ahí. Este O.Barracli. Y este es a mí. Ahí está. Le subimos el nivelito a ese que le falta. Vamos a ver si por ahí multiplica. 1200. No multiplico nada. Le subimos el nivel que faltaba. No cambia mucho. Le subimos un puntito más de paso. Un poquito más de finalización. Una de agresividad. Y una de salto. Bien. Bueno. Vamos a seguir ahora. Con 15. Le subimos ahora. No leo Messi. No tengo para... No vamos a dejar para finales. Tenemos el culo. Que me salió dos veces el... Como así es el Player of the Week. Mira que había jugadores para salir, pero... Salió al culo dos veces y Zepe. El arquero de... Del Parma. Bueno, a ver. Eh... En culo... Acá está. Lo voy a buscar mucho. Bueno, a ver. El que tenemos está en nivel 2. El que tenemos a meter está nivel 1. Y sería a nivel 7. Así que... No es un negocio. Seguro que multiplica y se va a nivel 1. Y se va a nivel 1. A ver. Duplico ahí. 2,5. No creo que llegue al 15. Ni pedo. Pero bueno. Teníamos dos niveles bajo. Y quedó uno a nivel 11. Nada mal, eh. La verdad que lo estoy usando... Bastante bien, anda, eh. Como ve los números. No es... Una cosa de loco, pero... Rinde, rinde el muchacho. Bien, a ver. ¿Qué más tenemos? Danilo. También. Clue Selection. Me salieron... Dos Danilo. Y... ¿Y qué fue el otro que me salió? Y un Ransay fue el otro. A ver, está. Tiene que estar acá. Ah, yo de la vista. Ahí está. Dos Danilo. Y un de la... El de igual a la que está ahí. Se lo que regalaban. Bueno, a ver, Danilo. Acá lo tenemos Danilo. A ver, qué pasa con Danilo. Algo parecido que el culo. Tengo uno de dos. Le metió uno de uno. Dice que sería el siete. Capacete al once. Y va a llegar. Al once. Igual de igualito que el culo, ¿eh? Un calco. Bueno, este Danilo, por lo menos, es bastante mejor que la bola dorada a tope. Lo tengo en la otra cuenta a tope y... Le falta... Bueno, Caldara. Caldara... Este es el bola... El del Milan. Ahí lo están viendo. Y tengo para meterle otro del Milan que ya tiene nivel 12 y uno que salió ahora que es de la Atalanta. Preferí quedarme con el del Milan. Y miren ustedes. Le meto el nivel 1 y ya queda nivel 2 igual que el otro. Por ahí tenemos otro y... Se va a un nivel 16 o todo eso. O se va la puta que lo parió. No sé si... No creo que llegue a tope. Pero no va a quedar muy lejos tampoco. Mirá, ¿eh? Encima le metí uno que era de Atalanta. O sea... No era exacto exactamente el mismo. Yo no me recordaba que fuera tan lento el Caldara. Después de este chetadón... Sigue siendo el entorno. Cuatro niveles. Mirá. Ya tenemos el otro. ¿Qué vamos a hacer? Se lo vamos a meter a este. No creo que salga un Caldara destacado a esta altura del partido. Y mirá vos que dos 5 mil puntos al máximo. Bueno, está bien. No va a bajar así. Sigue siendo lento el guacho. Pero bueno. La verdad que para defensa centro tiene los números que tiene que tener. Bueno, nada más, ¿eh? A ver con quién seguimos por acá. Nos queda Piqué. Leo. Ese me parece, ¿no? Ya lo voy a Piqué, ¿eh? Ya lo... Ya me di cuenta que lo pasé. Sí. Bueno. Le vamos a dar a Piqué y cerramos con Leo Messi. Acá están. Por lo tanto, vamos a hacer un repaso. Vamos a mirar por acá que tengo varios convertidos. Que no haya ningún otro... que por ahí me olvidé de Chetop. No, no hay ningún otro. Bueno, Piqué. A ver. Le voy a meter uno que está en nivel 8 que es la bola negra común. Este es un destacado, es un Club Selection, si no me lo recuerdo. Y lo dejaríamos en nivel 8 si no multiplica. Si hace el 2,5 le daría unos 12.000 y algo. Esperemos que sea un poquito más. Puta que hijo de puta que. Bueno. Quedó mejor que el que teníamos. Bueno, el broche de oro. Leo Messi. Lo tenemos en nivel 4. Este Leo Messi. Si mal no recuerdo es un Player of the Week. No me acuerdo de qué semana. Por eso sube 16 niveles, nomás. Los otros destacados y mismo la bola negra común suben hasta el 17. Como están viendo el que le voy a meter está en nivel 6 y la media era 98. Y el que tengo está en nivel 4 y la media ya la tiene 98. Y sube menos niveles porque ya está más chetado que el otro. Bueno. Espero que no pase lo mismo que me deje en nivel 6 este también. No voy a marearlo bastante como hicimos con la última más adelante última del S. Bueno. En un principio uff. Mira. Este es el que llega a media 100. Y todavía no está al tope. Me quedan 5 niveles todavía. Mamita. Qué bestia. Como habrán visto en la otra cuenta tengo otro Messi que es un People's Choice y la finalización a tope no le llega al 99. Se le queda al 98. Este es bestial, ¿eh? Todavía le puede subir más la velocidad. Brutal. Bueno. Antes de cerrar este video vamos a ir a probar este Messi vamos a ponerlo de delantero y de media punta a ver si no no le sube la media. ¿Dónde está Messi? No. Lo tengo acá. Delantero centro. Rarísimo. ¿Cómo va abajo? ¿De media punta? Bueno, media punta queda acá en 100 igual que el extremo. Cheque raro, ¿no? Y eso que tiene la posición delantero de natural. Me hubiera imaginado que subía 101. Vamos a hacer una prueba. Tenemos ahí un montón de entrenadores. A ver si lo podemos llevar a tope. Esto lo vamos a ordenar al revés. Y acá tenemos a Messi más cerca. Vamos a meterle todo lo que sea delantero, media punta. Y esto también. Los que más o menos tienen la misma posición que él. Se lo vamos a meter también. Este, sí, va de media punta. Este también. Este y este también. mierda. Ni un nivel sube con eso. Bueno, ahora le vamos a meter de esto por lo menos a eso. Está en el 14. A ver, no, un poquito más. Ahí. A ver si multiplica lo que le metemos. Bueno, ya me mariello. Sigue estando en la media 100. Puta madre, no multiplico nada, a ver. Bueno, le vamos a meter hasta que llegue a tope. Le damos hasta el tope. Con uno más. Ahí está al máximo. Le voy a meter uno de mil. total le puede quedan 325. Ahí está. Le meto alguno de estos defensores, cualquier cosa. A ver, algo de 300. Mirá, 384 un arquero. O este de 360. A ver si hay otro de 320 o algo así. No, listo. Ahí va. hasta conseguimos 9600 gp, una maravilla. Che, no, no cambio la media, eh. Bueno, para. Ahora vamos a ver. Si en otra posición. No. 100 de centro delantero. 100 de media punta. Bueno, lo voy a dejar como lo tenía. Ahí sigue tirando a 94. Qué raro, no sé. En algún lado había visto, he escuchado que había un Messi que llegaba a 101. Capaz que es otro player de Wicke. Bueno, gente. Por acá lo dejamos. Ya saben, suscríbanse, activen campanita. Síganme en Twitter, arroba Julián Peslí, y activen campanita en Twitter. Esto, bueno, siempre se los digo. Muchas veces YouTube no avisa, por más que activa en la campanita, no avisa de los nuevos videos. Pero, en Twitter si tienen activo la campanita, enseguida les aparece la notificación. Así que, ya saben. Gracias por pasarse. Nos vemos en el próximo. Chau, chau.